Me dijeron que te han visto La persona que besabas no era yo Nunca quise preguntarte Me lo guardé para mí No quiero saber Pienso en ella si te abrazo Cuando te miro a los ojos no puedo creer No necesito saber la verdad But baby keep it to yourself No quiero saber Oh baby no quiero saber No quiero saber No quiero saber